Padre cubano arrestado tras olvidar a su hija de tres años dentro de un auto en West Palm Beach. Un padre de origen cubano fue arrestado en West Palm Beach por dejar a su hija de tres años dentro de un auto apagado y expuesta a un intenso calor durante media hora, mientras él iba a un establecimiento de Sam's Club en la citada ciudad del condado de Palm Beach. El cubano, de 42 años e identificado como Raúl Rielo Fernández, al ser interrogado por la policía alegó que había olvidado que su hija estaba en el vehículo. Le dijo a las autoridades que solo demoró 15 minutos, pero la policía determinó que había tardado 31 minutos. Fue un cliente que vio a la pequeña sola en el interior del carro el que buscó a un oficial mientras otros testigos sacaron a la niña del auto, que estaba sin llave. Mientras esto ocurría, el padre estaba en el interior de la tienda haciendo compras e incluso ingresó a la zona de licores, según revelaron las autoridades tras consultar las cámaras de seguridad del establecimiento. Justo al final de la compra, se le ve salir corriendo de la tienda al darse cuenta de que algo ocurría fuera y, acordándose al parecer en ese momento, de que había dejado a su hija en el vehículo. Cuando la sacaron y llegó nuestro oficial, ella estaba sudando muchísimo. Estaba roja y llorando, dijo Miki Hatchless, portavoz de la policía de West Palm Beach, en declaraciones recogidas por Telemundo 51. En el momento en que la menor fue rescatada del interior del vehículo, la temperatura al sol era de 92 grados Fahrenheit, pero dentro del auto era mucho mayor. La temperatura dentro de un vehículo cerrado puede llegar a ser mortal en menos de 10 minutos. Si la temperatura del aire está en 90 grados, dentro de un vehículo cerrado puede llegar a 120 o 130 grados en 10 minutos, explicó el meteorólogo Robert Molleda. Los oficiales determinaron que la temperatura en el auto mientras la niña estaba dentro aumentó al menos a 117 grados Fahrenheit. Imágenes de las cámaras corporales de los agentes mostraron el momento en que la madre de la niña llegó al lugar y abrazó a su hija, que fue llevada al hospital para ser evaluada. Raúl Rielo Fernández fue arrestado en el mismo lugar de los hechos y está acusado de negligencia infantil y de negligencia infantil por dejar a un niño en un vehículo por más de 15 minutos. Aunque el incidente ha sido dado a conocer por la prensa bien avanzado esta semana, el suceso, que afortunadamente no acabó en tragedia, ocurrió el pasado sábado. Los investigadores explicaron que Fernández les dijo que estaba dentro de la tienda comprando un regalo para el Día de las Madres. Lo que pase conmigo no me interesa. Le quiero dar las gracias, y a quienes, actuaron rápido, se le escuchó decir al cubano una vez que fue montado en el vehículo policial. Raúl Rielo pasó la noche del sábado en prisión y el domingo, Día de las Madres, fue puesto en libertad previo pago de una fianza.